Noticias de la semana, un adelanto de la actualización siguiente, creo que es la 9.0 Pero antes vamos a regalar 5 de estas armas, ¿qué tienes que hacer? En un comentario dejas tu idea de tu plataforma y me dejas si estás suscrito en el canal Y aparte, ¿a qué titán le colocarías esta arma? Es de anclaje beta, es la versión sónica para los titanes Y de verdad que pues en este momento están buggeadas porque el alcance oficial es de 600 metros Pero están funcionando hasta 500 Entonces pues esperemos que eso sea acomodado Yo las estoy usando en este momento en el Minos, en el Nodens y en el Heindal Probándolas para hacer videos Ok, esto se acaba el día domingo Ya el domingo selecciono a los ganadores El domingo cae 12 de Mar Vámonos con las noticias y voy a dar mi opinión acá Comenzamos con este bebé Va a venir un robot nuevo llamado Linz Y fíjate la descripción Va a ser un peleador de corta distancia y de mucha velocidad Va a tener patines Prácticamente suena como el Orochi Y aparte la habilidad le permite entrar en sigilo Digamos que es un Orochi hasta el momento Pero aparte de eso va a tener esto Un escudo Un Force Field Un escudito como para que no lo maten supongo yo Ahora no sé cómo funciona esta parte de la protección No sé si es cuando activas la habilidad o vas a tener siempre un escudo No sé Yo supongo que no va a tener siempre un escudo Sería ilógico Pero te lo digo en son de ironía Porque viene algo ilógico Y lo ilógico es esto Va a tener un arma incorporada Que va a poder destruir instantáneamente Al objetivo por debajo de un cierto umbral de HP ¿Qué es eso, pinceladas? Bueno, esta arma se llama así Executioner Y ya lo teníamos en el juego Hace tiempo El juego hizo un test server De un módulo con esta habilidad La habilidad es muy sencilla Te queda poquita vida Yo te apuntaba y te mataba ¿Sí? Ojo acá Dice Que Vas a tener que accionar la habilidad Para gestionar ese golpe final ¿Sí? Pero Que No va a ser tan fácil Por el tiempo De recarga De la habilidad No sé Cuál va a ser el tiempo De recarga De la habilidad No lo sé Pero lo que sí sé Es lo siguiente El juego sacó este módulo Hace tiempo atrás Me parece Que fue hace bastante tiempo atrás La gente lo probó Y le dijo Que no La comunidad Dijo No No queremos Tanta Ventaja ¿Sí? El juego tiene que ser chido El juego tiene que ser competitivo El juego tiene que ser También entretenido Y de verdad Que esta clase de habilidades Que funcionan A través De los edificios No son chidas No sé cómo va a funcionar Con este robot Obviamente Te lo digo Pero El módulo Que te mostré Este Podías destruir A un enemigo Con poca vida Así estuviese detrás De un edificio Y la comunidad Dijo que no Ahora Déjame tu opinión ¿Por qué Epic Sonic Quiere volver A meter esto? En una En una relación sana Yo escucho La otra parte Y si la otra parte Me dice Mira pinceladas A mí no me gusta esto Esto y esto Si yo soy Una persona Racional Yo digo Ok A ella no le gusta eso ¿Por qué lo voy a volver a hacer? La comunidad dijo Que no nos gustaba Esta habilidad ¿Por qué La vuelven a introducir? Simplemente Para tener Vuelvo y lo pongo aquí Ventajas Si No me gusta No me gusta Tener tanta ventaja No me gusta Me veo obligado Hoy en día A utilizar Dos anglers Porque Es imposible A veces jugar Liga campeón Yo soy sincero Imposible jugar En la noche En Liga campeón Sin tener Un robot meta Si De verdad Que a veces Imposible El matchmaking Está súper jodido O sea Está súper jodido En este momento 10 batallas 6-7 Contra clan Entonces es jodido Jugar contra un clan Si no tienes meta Ok Mi opinión Es que está mal Pero bueno Hay que probar El robot Y luego decir Si está tan mal Porque no sé Cómo funciona La habilidad Si Simplemente Te coloco El contexto Para que tú Vayas bien Ahora Va a venir Otras armas A mí me encantan Las armas De corta distancia Y ojo Van a ser De 100 metros Joder 100 metros Pinceladas Tienes que ser Un pro O un pay to win Para llegar A 100 metros Ok Yo me imagino Que la idea Es que El nuevo robot Que va a tener Sigilo Velocidad Protección Escudo Bla 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 Le va a caer Muy bien A esto También Al Orochi Rabana Angler Etc Etc Así ¿Cómo van a funcionar Estas armas? He allí El detalle Primeras armas Que tienen escudo Y tú me dirás ¿Qué es esta Vaina? Bueno Así lo dice Mira La primera Habilidad que va a tener Estas armas Es que van A ignorar Los escudos De energía Si tienes Si tienes un escudo De energía Aegis Igual te va a hacer Daño Eso es un nerfeo Al Mars Al Tifon Al Erebus Bueno A todos estos robots Estas armas Van a quedar Muy bien Con ¿Adivina con quién? Con el escorpión Joder Voy a sacar El escorpión Ahora sí Ya me decidí Cuando lleguen Estas armas Tú vas a sacar Un escorpión Aparte de eso Mira esta vaina Joder Mira Cada una de ellas Viene equipado Con un Aegis Para ayudarte A sobrevivir Al acercamiento Ignoran escudos Pero también Tienen escudos No sé si vamos A tener cuatro escudos Ejemplo Si me coloco cuatro No sé Cómo va a ser esto Me río Porque Suena Tan descabellado Que no No encuentro Otra lógica Más que reírme Porque no me puedo Sentar a llorar ¿Sí? Pero me parece Como que Demasiado Demasiado Desquiciado Que tenga Un arma Tenga escudos Entonces Si tienes un Tifon Le coloco esto Igual voy a tener escudos Pero si alguien Tiene estas armas Va a innovar Todos mis escudos Y escudos Van Escudos Vienen Y bueno Bueno Todavía no tenemos Las imágenes Pero las vemos Como una especie De neumolanzas No sé Qué significa esto Y bueno Eso es lo que va a venir Gente El juego Compartió esta imagen Al final de la noticia Y creo que me dejes En este momento A qué se parece Yo creo que es un Raven Un Raven Con estas armas Hazard O como se llaman Que son de energía ¿Sí? Es lo que yo pienso Y se va triste Se va triste Porque va a venir Una nueva meta Y esto no va a funcionar Bueno No sé Va a venir un dron También Que se va a llamar Aquí Kestrel Y Va a aplicar Marca de la muerte La marca de la muerte Si no me equivoco Ojo Te da 20% Más de daño Fíjate Fíjate la vaina Salimos de los drones Chetados Que hacían mucho daño Que bla 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 Que el balance Que yo Lo que yo dije Que los drones No se conviertan En algo que te da Tanta ventaja El juego dijo Ventaja Es lo que vamos A ofrecer En el drone Bueno No sé Cada cuánto Se va a activar Esta habilidad Por así decirlo ¿Sí? Pero los objetivos Dentro de 350 metros Va a Autogar ¿Sí? O sea Si tu enemigo Está en 350 metros Le vas a aplicar La marca de la muerte Y otras Bonificaciones Con cada muerte Ojalá que no sea Puntos de defensa Porque va a sonar A Ventaja Pero bueno Va a venir Otra nave Nodriza De la ruleta Que golpea Los objetivos Con efectos De óxido O sea Va a ser como El efecto Que te hace daño Efecto corrosivo Lo que reduce Las sanaciones Y también Aplica corrosión O sea Una nueva arma Bueno Esta arma No va a servir de mucho Al menos que haga daño ¿Sí? Si esta nave espacial Hace aparte de esto Daño Como hace la Orión Va a estar jodida Y aparte Va a venir Una torreta Que te va a liberar De los efectos De congelación Y bloqueo Interesante Esto ha sido interesante Porque No me gustan mucho Esos efectos ¿Sí? Bueno gente Esto es lo nuevo Déjame tu opinión ¿Qué piensas de esto? Una locura Que no Que había venido Un dron Con marca de la muerte Y voy a finalizar Con esto ¿Pero por qué Pinceladas? Actualmente En el juego En este instante Hay un problema De hackers No ha sido resuelto No sé si te ha pasado Que tú vas con tu robot Y de repente Se te flashea De color rojo Sí Varias veces No sé Ojo No sé Si es un hack Que están aplicando Marca de la muerte Y después de esos flashes rojos Te meten dos Tres disparos Y te vuelan De una vez Totalmente Al robot No entiendo No entiendo Que otra habilidad Hace lo mismo En cuestión de Efectos Que la marca de la muerte Me lo ha hecho Tres veces Un mismo jugador Es decir Estoy en un mano a mano Estaba en un mano a mano Con un jugador Y se me flasheó El robot Tres veces De color rojo Como si Como si me estuviesen Aplicando la marca de la muerte Y después De unos golpes Me volaron en pedazos ¿Sí? Y bueno Ojalá que esto No sea para peor No sé si es un Es un bug visual No sé nada Pero es lo que he vivido Lo voy a compartir En un video La próxima semana Porque Me pasó una vez Me pasó dos veces Y yo dije ya Tres veces Hago video Me pasó por tercera vez Así que yo digo Quizás es un hack No sé Quizás Nos vemos Mi gente bonita Bye bye